Estamos en la escuela número 18, acompañados por la directora de la institución, Miriam Iglesias, que ha recibido al intendente de la ciudad de Junín, a Pablo Petreca, y también a las autoridades educativas. Nos acompaña Karina Pesati, inspectora jefa distrital. En un día muy especial, Miriam, hoy estamos dando inicio al ciclo electivo 2022. Sí, buenos días. Gracias por acompañarnos. Pablo y Karina son de acompañar la gestión. Realmente es un día especial y es un año especial porque volvemos todos, porque estamos en el horario completo, porque tratamos de regresar a estudiar los contenidos que deben estudiarse en cada año para lograr aprendizajes significativos, porque formamos y saludamos a la bandera todos juntos, como hacía ya dos años no podíamos hacerlo. Así que es un año cargado de emociones desde este encuentro que ojalá haya llegado para perdurar. Así que que nos hayan venido a visitar y acompañar es un placer. ¿En qué condiciones están comenzando este año, Miriam? Con respecto a los chicos, gracias a Dios, la matrícula completa. Y bueno, el año pasado se realizaron obras de infraestructura, que siempre en las escuelas hay cosas por hacer, pero bueno, vamos mejorando las condiciones de trabajo, las condiciones edilicias, que es muy importante para estar bien en la escuela. Y bueno, y aprendiendo. Nosotros como docentes sabemos que cada año es de aprendizaje, por eso cada año es un desafío. Y cada desafío trae consigo elecciones que hacen que podamos avanzar, que los chicos puedan aprender y que nosotros enseñando también podamos aprender. Así que, felices, con ganas. Decías que hay siempre un permanente acompañamiento por parte de las autoridades. ¿Qué tan importante es para ustedes eso? En general, es siempre importante saber que lo que hacemos en las escuelas se hace visible y esa visibilización hace que aquellas necesidades también puedan ser cubiertas. Por supuesto que el respaldo de las autoridades educativas y desde el municipio hacen que podamos ir mejorando día a día en aquello que en realidad necesitan quienes son nuestro motivo de estar, que son los chicos, ¿no? Y que las familias apuesten a la escuela pública. La escuela pública es la que siempre sostuvo, en todos los momentos de la historia, sostuvo a la sociedad. Ante cualquier crisis, la escuela siempre dijo presente. Y seguimos haciéndolo. Así que es importantísimo y bueno, yo que tengo varios años en la gestión, Pablo siempre desde que está frente al gobierno local, está pendiente de lo que necesitamos, todas las instituciones educativas y bueno, y el grupo de inspectores está siempre acompañando y haciendo visible todo lo que ocurre en el día a día de la escuela. Así que, feliz. Bueno, Karina, esto se repite en el resto de las escuelas. Afortunadamente, como decíamos, bueno, se está dando inicio al ciclo lectivo con la mayor normalidad posible. Imagino que deben estar contentos por eso. Buenos días. Sí, la verdad que hoy es un día feliz para todos los que habitamos el sistema educativo. Estábamos esperando este momento, ¿no? De regresar a la escuela con mucha alegría, con mucha esperanza, después de dos años muy complejos. Pero retomo lo que dice Miriam, la escuela, pese a toda adversidad, siempre estuvo, siempre dijo presente y siempre estuvo abierta. Hoy es un día de fiesta para quienes formamos parte del sistema educativo. Felicitamos a Miriam, a la comunidad educativa de la escuela 18. Agradecemos al intendente que siempre está acompañándonos y estamos siempre abiertos a hacer realidad esto de que el Estado en territorio es uno solo. Y articulamos para, como dijo Miriam, para no ser reiterativa, para que nuestra razón de ser, que son los chicos, tengan una educación plena. Bueno, intendente, el compromiso por la educación que se progona se plasma en hechos concretos. Y hoy era un día donde era necesario acompañar y de alguna manera venir a compartir la alegría que aquí se vive. Es así, hoy es un día de fiestas, un día de alegría, cuando uno puede ver ya tempranito en la ciudad el movimiento típico de días de colegio, ¿no? Los chicos en cada escuela, los padres, las familias, los docentes, ya preparándose previamente. La verdad que es un día de mucha fiesta, mucha felicidad, que los chicos estén dentro del aula, poder recorrer, agradecerle a Miriam que nos permitió poder recorrer la escuela 18, una escuela tradicional aquí en el corazón de Villa Belgrano, ver a los chicos tan contentos, tan motivados, ver a los profesores, a las maestras, maestros muy motivados y, por supuesto, nosotros acompañando. Y esto, como bien decía Karina, en un estado presente que trata de escuchar y dar soluciones en conjunto. Acá no hay grieta, la educación es más importante, el compromiso con la educación es fundamental. Y esto es lo que tenemos que lograr todos, ¿no? Que todos comprometernos con la educación desde cada lugar que nos toque para que haya una educación de calidad, una educación pública, una educación gratuita, que es el lugar, sin duda, que es la segunda casa, ¿no? La segunda casa donde los niños pasan mucho tiempo, donde aprenden, donde viven experiencias, donde comparten, es un lugar de oportunidades. Y, por supuesto, que acá pasa todo, como bien decía Sarmiento, pasa todo en los bancos de los colegios y todo es una solución, pasa por la educación. Así que nos ponen muy contentos de este día, que es todo en toda la provincia, por supuesto, pero en Junín, puntualmente, estén los chicos dentro del aula, felices, felices con un trabajo que hemos también hecho de manera articulada, de manera previa, con el Consejo Escolar, con Marcelo, con la provincia de Buenos Aires, para ver también las necesidades de infraestructura. Se avanzó mucho también con la infraestructura. Bueno, muy pendiente también de que esté el servicio alimentario escolar como corresponde también, que es algo fundamental, que los chicos estén bien alimentados y con los nutrientes que corresponden. Ya venía haciendo algún seguimiento de lo que es el observatorio nutricional, para ver cómo estamos también en ese sentido y si hay cosas para mejorar. El transporte público, que también se ha puesto a disposición para que los chicos puedan acceder de manera segura a los colegios, lógicamente de manera gratuita. Este es otro servicio que todos lo hacemos, en definitiva, para potenciar y concentrarnos en lo más importante, que es la educación. Así que, feliz y agradecerle a Miriam, a Karina, a Verónica, a Marcelo, por esta visita aquí a la Escuela 18.